Más caro es difícil para mí explicarlo bien, el tema de los discos caros, porque en realidad lo más caro que compré, honestamente, son todas las nuevas ediciones nacionales que se hicieron, pero no lo conté porque es un poco más aburrido. Yo tengo una técnica para comprar discos, que son mucho, mucho los vinilos que quiero y siempre los compro en viajes y la verdad que ir y comprar un disco a 500, 700 pesos, es como que no llegaría nunca a tener los discos que quiero. Entonces, mi técnica es que nunca, nunca gasto más de 7 dólares en un disco. Entonces, de esa manera, cuando voy a una disquería en otro país y están todos los discos que siempre quise, a 7, 6 dólares son 10 los discos que siempre quise. Y esos 6, me fijo en los que están más o menos bien y son 6. Y bueno, me compro los 6 y me gasté 30 dólares. Una sola vez, después de muchos viajes y muchos años, no encontraba el disco que quería muchísimo, que era Chelsea Earl de Nico. Y gasté, creo que casi 40 dólares, que fue como lo más que gasté en un vinilo. Me gusta mucho Bowie, tengo todos sus discos. Y este es un disco que para mí era muy necesario y muy difícil se me hizo conseguirlo, teniendo en cuenta que pago todo entre 5 y 7 dólares y lo compro en vivo. Es una película que se llamaba Christian F, de la época del Muro de Berlí, en principio de los 80. Y Bowie canta mi canción favorita de todos los tiempos, que es Heroes, en alemán, en este disco. La película es tremenda, es de una chica que entra a la heroína y el fanatismo de Bowie medio al mismo tiempo. Y la banda sonora también es brillante. Y el disco es hermoso y completa mi colección de Bowie. El disco preferido nunca pude decir. O sea, me cuesta mucho. Todos los años es uno diferente. Pero hace varios años que el que más escucho es The Dream Syndicate Medicine Show. Dream Syndicate es una banda, yo siempre hablo de esa banda, porque para mí vale mucho, mucho la pena que la gente la escuche. Es una banda más de los 80, pero que no tuvo mucho éxito. Y este disco en particular es el que menos éxito tuvo. Hay otro que tuvo un poco más, pero es el disco que lo compré hace muchísimos años por la tapa y terminó siendo uno de mis discos favoritos.